Bueno a todos, aquí que lo has dicho y aquí seguíamos Enix con The Brow Y bueno, ya habíamos visto todo lo posible A excepción de ir a hablar con el jefe Vamos a ir ahí Esto debe ser el padre Vamos a enviar a Carter a por el eje Esto es su especialidad Entonces envíenos juntos Nadie va a ir a ninguna parte hasta que sepamos dónde mirar Agente Weaver sé por qué quiere ir a por el eje No puedo permitir que los sentimientos personales interfieran con la misión ¿Pasa algo que deba saber? Aquí está, agente Weaver ha localizado al eje en el noroeste del Pacífico Oregón, su base está en Oregón Les dejaré a los dos que delimiten la zona de búsqueda Algo más pequeño que un estado entero Tenemos que hablar, Carter Vale, Carter Bueno, te he encontrado esta nota parcial de hotelera y me ha llamado mucha atención He pasado, he pensado que querría ver lo que comenta la gente Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, joder? Estamos apodizando ciudades todos los santos días Como que no se fiera ninguno de nosotros Incluso ahora que ha acabado el aislamiento Aún se supone que vamos ahí No tenemos hogar Yo digo que nos vayamos a los pies de Las Vegas Y pasemos el fin del mundo con Estiva Vamos a acabar todos como esos zombies en la cuarentena Así que, ¿por qué no disfruto? Eh, vale Eh, ¿qué pasa, Kennedy? Venga, cuéntame Ángel Agente Wither Está bien, Will ¿Cómo te encuentras? He hecho una mierda Pero aquí sigo Bien, ya vamos avanzando Cuanto antes encontremos al eje Antes acabaremos con esto Totalmente de acuerdo ¿Dijiste que estaba en Oregón? ¿Tienes algo más que eso? He localizado a eje en el suroeste de Oregón Un lugar remoto Al suroeste de Oregón Ahí todo está lejos Hay mucho bosque ahí fuera Bastante espacio para esconderse Pero he encontrado algo Señales de radio ¿Y no son nuestras? No Lo he comprobado tres veces Y Will lo ha confirmado La transmisión no es humana Lo que traduje menciona a eje varias veces Creo que tienen alguna instalación Uno de los operadores de radio puede haber oído algo Creo que estamos muy cerca Tus instintos nos han sido útiles hasta ahora Espero que vuelvas a acertar No te preocupes, lo encontraremos Voy a ver qué puede proporcionarnos, Chulsky Y hablaré también con Quir Ven a verme al despacho de Folk Cuando hayas terminado Vale, así también pasamos por el laboratorio El doctor Will, claro, aquí va al laboratorio No creo que estemos seguros Chulsky Chulsky Señor ¿Ha oído algo interesante? Oigo todo tipo de cosas interesantes, señor ¿Cuántas de ellas son ciertas? Eso ya es otra cuestión ¿Busca algo en concreto? ¿Le parece divertido? ¿Tu oficial Chulsky? Esto... No, señor No ¿En qué puedo ayudarle? La agente Weaver quiere que analice la señal que encontró Sí, señor Enseguida Bien No creo que tarde en localizarla La agente Weaver ya ha hecho lo más difícil Ahora a ver cómo es Está en el laboratorio De estado de ingeniería En todos lados Así que vamos allá Es verdad Esto está dañado desde el grado del Silacoya Gracias Ajá William, gracias a Dios que está bien Ahora Will Se encuentra bien, ¿verdad? Sí, supongo que sí Tenía todos preocupados Sí Y seguro que no solo por mi salud Tengo entendido que he estado ayudando a la agente Weaver a buscar información sobre el eje ¿Algo que deba saber? Sí Es absolutamente necesario que lo traiga vivo Debemos quitarle este implante del mosaico mientras siga con vida Se borrará automáticamente si muere Prefiero ver a los intrusos muertos No le aburriré con los detalles Pero eje parece ser uno de los pocos intrusos que han estado en el núcleo del mosaico Donde parece residir ese ser al que llaman origen Puedo extraerle esa información de la mente Si sigue vivo ¿Cómo se hace eso? Es extraordinario Tiene que ver con la forma en que procesan información Y se comunican con la red del mosaico Intervienen impulsos eléctricos Bueno, si cree que puede hacerlo, me vale con eso ¿Qué va a pasar cuando tengamos esas coordenadas? Iremos al mundo alienígena ¿Seguro que funcionará? Bastante Trabajamos con más conjeturas de las que desearía Si tuviera más tiempo O si estuviera Lorenz Alegre esa cara Al menos si no funciona, estaremos todos muertos Qué reconfortante, agente Carter Ahora ya sabe qué se siente El mundo es incierto A veces las cosas de las que más seguros estamos Está hablando de Lorenz, ¿verdad? Sí, supongo que sí Mire, usted pensó que podía confiar en él Y cuando importaba, él salió del apuro No sé por qué nos ayudó, pero humano o no, lo hizo Ojalá pudiera preguntarle por qué me mintió ¿Por qué miente la gente? En fin, tenemos trabajo Ya Eso es que ha aprendido cómo funciona el trazador de pase Eso creo Los chicos de ingeniería lo están instalando en el Avenger En estos momentos Ha descubierto mucho en esa torre He logrado adquirir gran cantidad de información sobre esa torre alienígena El alcance y la complejidad de esa red son admirables Tenemos suerte de que esté en nuestro bando No fue la suerte lo que me trajo aquí, agente Carter Esperemos que el Avenger sea capaz Me muero de ganas de ver de dónde vienen estas cosas Va, voy a volver al despacho de Sol Informa de autopsia de silacoide El silacoide, o simplemente masa Es una criatura enigmática Está compuesta por un material semisólido basado en el servicio De una consistencia uniforme Sin rastro de tejidos, conjuntos, ni nada parecida a un centro de control O procesamiento Sin embargo, aplicar una descarga eléctrica a la sustancia Esta parece crear formas de cogerse E incluso responder a estímulos externos No obstante, esta actividad puede cesar si se perturba la cohesión del material efectivo Especialmente contra los traumatismos violentos Aunque resulta que si comprender del todo una tecnología tan abstracta Es posible que podamos controlarla y dirigirla en nuestros propios términos Así como desarrollar nuevos usos para los materiales de los silacoides Hay más para hablar Y aquí también, ¿no? Puedo seguir hablando con el alienígena Oficial, ¿el prisionero se está comportando? Ah, sí Ha estado tranquilo ¿Le pasa algo? Lo siento, Carter Últimamente tengo muchas cosas en la cabeza ¿Qué tal está nuestro amigo el infiltrado? Ha estado bastante tranquilo desde que habló con él Como si estuviera meditando o algo así Pero no sabría decir ¿Qué pasa por su cabeza? Nuestra última charla fue muy reveladora ¿Puedo volver a hablar con él? No lo recomiendo Pero si entra, tendremos testigos que verifiquen que la persona que salga siga siendo usted Lo prefiero a volver a someterme a esa prueba ¿Va a afectar al cumplimiento de su deber? No, no señor, en absoluto Asegúrese de ello Recuerde a quien está vigilando ¿Qué pasa? Debe de ser importante para inquietar a un soldado como usted Es mi chica de Iowa Ha estado cuidando a supervivientes en una granja grande Y envía transmisiones todos los días Pero... ¿Pero qué? En la última transmisión parecía agotada Y decía que había encontrado restos de baba negra en su almohada Mierda, lo siento Ya van a enviar un equipo para rescatar a todos los que puedan Solo espero que regrese a tiempo Tenga cuidado, Rose Un guardia distraído es un guardia muerto Súpérelo o haga que le sustituyan Sí, señor No será un problema, señor Y... Buena suerte Vale, vamos a hablar de aquí con nuestro colega Hasta por su feliz Bienvenido de nuevo, William Carter Me alegra ver una cara familiar ¿Estás contento para ser un prisionero de guerra? Lo mismo digo Eso significa que has conseguido un trazador de fase ¿Piensas seguir adelante con tu ataque suicida? ¿Entonces quieres acabar con el mosaico? Dinos a dónde llevan a los sonámbulos ¿Y cómo podemos curarlos? ¿Cómo voy a saberlo? Soy guerrero No científico No sé si puede curarse Ya veremos Seguro que sabes algo acerca del eje Si vamos tras él, ¿qué podemos esperar? Eje? El primarca Eres una criatura ambiciosa, William Carter Eje, primarca... Llámalo como quieras Es sabio y paciente Por algo lo eligió como líder del mosaico ¿Crees que es una coincidencia que tu planeta haya caído tan rápidamente ante él? No es tan listo Ya hemos logrado rastrearlo Claro que sí Te permitirá que vayas a él y luego te destruirá Es un suicidio, William Carter ¿Cómo te llaman? No entiendes cómo funciona el mosaico Cuando estamos conectados, somos el mosaico Los nombres individuales no importan Ya has dejado de estar conectado ¿Cómo te llamas ahora? Yo... no lo sé Nunca me he parado a pensar en eso Pues deberías hacerlo Ayúdanos a ganar Y te llamaré como quieras Quédate por aquí ¿Tengo elección? Claro que no Se captó, William Carter Son muy parecidos a nosotros Salvo en la cara La cara es rara Vale, aquí está el colega Bueno, aquí ya hablé Rich ¡Oh! Madre mía Madre mía Ah Nota prueba De Will Dresden Tras un amplio estudio del dispositivo de comunicación del mosaico Estaré verificado Noviembre En el doctor Dresden y yo hemos hecho progresos Para comprender la naturaleza de la comunicación de los intrusos Esto nos lleva a nuestra aplicación practicada de unas pruebas de seguridad Si reproducimos una combinación de todo Una aproximadamente cuadra Aproximadamente 4 kilohercios Y otra a 18,25 hercios exactos Parece que podemos recrear un mando violento del mosaico Todo Y entonces puesto a él se verá embrumado por Secciones de agresividad y pánico Sin importar su estado o el aspecto que haya adoptado Sin embargo, para los humanos esta combinación apenas produce un fundido alguno Y quizás que haya sensación de movimiento Tenga en cuenta que este tono debe administrarse con cuidado Ya que el globo ocular humano Tiene una frecuencia de resonancia de 18,98 veces Por lo que un tono mal ajustado podría provocar dolor Cefaleas Y alucinaciones visuales temporales Ajunto a los detalles de investigación Confiamos en que se ayudan las pruebas de seguridad Vale Y vamos para abajo Madre mía, más con la espalera ¿Cómo ves? Si mejora mi lectura Madre mía Informe de autopsia e incluso de élite Los élites son topos de tierra Los intrusos provistas de un fuerte aumento y escudos Combinando un máximo desarrollo físico de la especie Con un entrenamiento técnico avanzado Así como una cruel ferocidad Que es capaz de solvender hasta los agentes Campo más entrado Los élites van equipados con escudos, armas automáticas y granal A menudo cooperan con múltiples Todos los intrusos y un comandante Los élites parecen ser veteranos De muchas conquistas anteriores Pero los intrusos distintos específicos Solan portar pequeñas, trofeos Los activos campañas Si logramos reparar la inmersión Nuestros analistas tendrán Trabajo de por vida Para estudiar estos fragmentos Y descubrir la historia militar De otros intrusos Y otras especies de nuestra galaxia Mira, si logramos salir de esta Vaya doctores ¿Tienen un nuevo juguete? Se lo aseguro El fusil de bobina de Elerio No es un juguete Lo que digo es que estamos probando Una posible arma para el señor Barnes ¿No tenemos ya acceso al armamento De los intrusos? ¿Ha logrado mejorarlo? Siempre hay posibilidades de mejora Carter Siempre se puede buscar un mecanismo De transmisión más suave O un patrón de dispersión más ventajoso Y usted tiene que encontrarlo ¿No es así? O morir en el intento Ya sabe No sé Pero va a ser complicado Meter eso en una pistolera Sí, muy gracioso Pero en cuanto probemos los fundamentos Trabajaremos en la miniaturización ¿Y seguirá siendo útil? Sí Combinando nuestro conocimiento balístico Y las armas de energía del enemigo Estamos en la cúspide De un nuevo horizonte Combinar tecnología alienígena con la nuestra Como el Avenger Interesante ¿Cómo funciona esta monstruosidad? La verdad es que es muy sencillo Imagine una bobina de Tesla En la que el voltaje recorre un sistema balístico De helerio recargado ¿En cristiano? Es un cañón de rayos Ya entiendo por qué puede ser útil ¿Necesita ayuda para ponerlo a prueba? Esperábamos que lo preguntara Nuestro ayudante parece haber desaparecido No ha desaparecido literalmente No, no, claro que no Eso Nunca ocurre ¿Qué iba diciendo? Sí, claro La maquinaria está colocada Solo pulse el botón y apártese Intente no desaparecer Es todo lo que necesito saber Sí, seguro que será de gran ayuda No hay nadie más apropiado Que un agente de campo para algo así Si es tan amable de pulsar el botón del dispositivo Podremos continuar las pruebas A ver Tarda un montón en cargas Estoy seguro de que eso vaya a ser muy útil en el campo, doctores Vaya Déjeme ajustar los niveles de descarga Sí, pruebe otra vez A ver si ahora Ah, sigue tardando un montón en cargas Todo bueno Yeah Eso pinta mucho mejor Bastante satisfactorio Pero creo que puede ir mejor Aumentando otra vez la potencia Pruebe ahora Madre mía Vamos a petar aquí el muñeco de prueba O la hago esto Vale, sí Creo que aún tienen que solucionar algunos problemas, doctores ¿Todo el mundo bien? Mejor que bien ¿Ha visto el rendimiento? Estratosférico No Es un milagro que estemos vivos Es fantástico Lo que vosotros diréis Mira Vale Notas de laboratorio del Dr. Vigil Aunque no hemos podido interceptar y entender en todo el alcance de la comunicación del mosaico Hemos demostrado que podemos suponer forma experimentaria los mandos más básicos Mediante una combinación de infrasolidos y tonos de pre-frecución Creemos que existe un tercer tono que sirve para refinar las órdenes Pero aún no lo hemos delimitado Así que si es que es así como se transmite Actualmente solo hemos encontrado una orden que se pueda transmitir de forma fiable En la agresividad primaria Sospecho que la sencidad de esta moción es el motivo por el que puede transmitirse con solo dos frecuencias Y aquí la última para leer Deforme material recuperado Titán Estudio de la reducida muestra material del titán Obtenido por los audaces agentes de XCOM Muestra muchas propiedades compartidas con la sustancia que constituye a los silacoides Aún no sabemos si los titán o los silacoides pueden considerarse como seres Mientes dotados de sensibilidad o si por el contrario no son más que menos Más que menos ejemplos de tecnología muy avanzada Los titán son enormes enemigos voladores que pueden cambiar de forma y función Se recomienda a los agentes de campo que busquen cobertura resistente Cuando el titán mute a su particular forma de disparo como una O Aunque esto deja al descubierto lo que parece ser su centro de control vulnerable ¿Qué proyectos tiene hoy en desarrollo, doctor? Oh, lo típico Unas cuantas armas que han traído Unos subsistemas para el Avenger Y un par de proyectos por si... Para cuando reconstruyamos la sociedad ¿Tiene alguna arma nueva para estrenar? Murphy y yo hemos tenido mucha suerte con lo que han recuperado Pero no es precisamente fácil hibridar sus diseños con los nuestros Parecía funcionar bastante bien con el Avenger Para serle sincero, eso no lo podríamos haber hecho sin el talento de Weir Y parece tener ciertos... Reparos éticos sobre el desarrollo armamentístico ¿Qué tal va el Avenger? Lento pero bien El doctor Weir ha estado instalando la puerta de Ben Y con las tensiones a las que se someterá el Avenger Hemos tenido que reforzar mucho el casco Me sigue sorprendiendo que pueda despegar ¿No es asombroso el sistema omnipropulsor de Dresner? De hecho, si canalizáramos su energía a un solo objetivo Creo que lograríamos un impacto cinético equivalente a... Despacio, doctor Cada cosa a su tiempo Es un poco pronto para hablar de reconstruir la sociedad Pero siento curiosidad No es mucho, pero... He estado examinando lo poco que recuperamos de las semillas de los intrusos Imagina que pudiéramos reproducirlas Ciertamente eso facilitaría la reconstrucción Ya lo creo Caray, Estados Unidos podría usarlas para construir refugios Revitalizar zonas devastadas Quizá para expandirse y colonizar territorio ex-soviético Creo que se está dejando llevar un poco Claro que otras naciones podrían confundirlo con un ataque alienígena continuado Pero lo bueno de las semillas es que podrían crear búnkeres y fortificaciones militares Además de... Doctor... Oh, perdone Tengo otros asuntos de los que ocuparme Suerte Sí, claro que sí A ver... Queda algo sin la coye por el coca Eso no me preocupa Lo de cazar los tres sin la coye Ojas secundarias se tienen que hacer al momento Y luego ya no se pueden volver a hacer Madre mía No lo sé Solo sé que encontré dos silacoides Y uno se me escapó Hola, a volver con... Con el jefe Bueno A veces pasa Salud de operaciones Comunicaciones Supongo que no ha venido a saludar Chulsky ha localizado la señal de los intrusos cerca de un terreno abandonado en el suroeste de Oregón Donde dijo la agente Weaver Es el eje Tiene que serlo Cuanto antes encontremos al eje Antes encontraremos al mosaico y echaremos a esos capullos del planeta La agente Weaver lleva años rastreando al eje Está obsesionada con detenerlo Merece estar allí, Falk Ese es el problema, agente Carter Necesito a alguien que mantenga la cabeza fría A falta de eso, me las apañaré con usted Eso no tiene ningún sentido Está ocultando algo ¿Qué es lo que quiere decir? Dígame, ¿qué está pasando, Falk? Necesitamos al eje vivo Y usted es la mejor oportunidad de lograrlo El doctor Weir Necesita toda la información que tenga ese cabrón en la cabeza Si muere, perdemos la información ¿Entendido? Deje que lleve a Weaver como parte de mi equipo De eso ni hablar ¿Por qué? No acostumbro a explicar mis... Dígame, ¿por qué? Porque ninguno de ustedes son un modelo de comedimiento Piensa en su historia, la agente Entre su pasado y el interés personal de ella en el eje No puedo arriesgar la misión ¿Y por qué me envía a mí? Sé que usted cumplirá la misión Y si no es así, al menos solo perderé a uno de mis mejores agentes No a dos Es una de las mejores agentes que tenemos Y usted es el otro Ya hemos perdido a Da Silva, Nils Y al menos una docena de otros agentes superiores No me arriesgaré a perder a otros dos de mis mejores activos en la misma misión Y menos cuando uno de ellos es un riesgo para la propia misión Pero... tiene... Atención, lanzamiento no autorizado Sky Ranger Foxtrot 9-1, vuelva a la base de inmediato Maldita sea Weaver Dios santo, ha ido a por el eje Vaya, y usted que creía que sería yo quien se rebelaría Tiene que detenerla Que la detenga No se referirá a... No, claro que no A menos que sea necesario Encuéntrela y hágala entrar en razón Necesitamos al eje vivo Necesitamos a los dos vivos Exacto Equípese y diríjase a operaciones cuando esté listo Repasaremos los detalles de la misión Vale, ahora hay que ir a operaciones, en serio Ah, no, salto a hacer preparados Vale No va a hacer con nada Seguro que hasta me dejan hacer las incendias A ver si es lo que yo quiero hacer En esta misión Aquí quiero enviar a estos agentes Pero por algún motivo no me dejan Vale, estamos dos agentes Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Operaciones para las largas Destruir y fabrique El departamento de inteligencia es como encontraba la escalación Donde se fabrican soldados mecánicos automatizados Se van a utilizar desde que comienza La producción en cadena Gran equipo destruye la fábrica Vamos para allá Voy a hacer la secundaria Vamos Por cierto Luego ya arregla Un vídeo para la secundaria Y otro vídeo para la participación Vale Guardando 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 Por favor Estoy acostumbrado a aterrizar tras las líneas enemigas Pero no a que esas líneas estén en territorio norteamericano No te acostumbres Céntrate en la misión Llegar a la fábrica bélica La que esos cabrones han construido justo en todo el centro de la ciudad ¿Cómo voy a ignorar eso? No vamos a ignorarla Vamos a acabar con ella Tranquilízate, Barnes Vale Pues esto es todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!